Bueno, pues aquí estamos en las fiestas mayores de Alcoriza, con unas voces increíbles. A mi lado, Rosario Moverano, Juan Manuel Vera, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a todos en Alcoriza por haber contado con nosotros en estas fiestas. Estamos como locos por empezar el espectáculo. La verdad es que un espectáculo, este inseparable, sin separables vuestras voces, también la de Fidel, también que os acompaña al piano, este gran músico, y también para deleitar a todos los habitantes de Alcoriza que hayan venido a las fiestas. Sí, hemos elegido unos temas que creemos que empatizan mucho con el que tenemos enfrente, mucho sentimiento de siempre, canciones de siempre, para que la gente también tenga ese recuerdo, esa nostalgia y cante con nosotros. Así que tanto mi compañero Juan Manuel como yo lo vamos a dar todo en un ratito. Sobre todo Rosario es una forma también de cantar, pero también de interpretar y hacer vuestras esas canciones y compartirlas con los espectadores. Sí, a nosotros nos gusta también meter un poquito de improvisación, actuar, actuar. Porque nos dejamos bastante llevar, la verdad, y lo que intentamos es sobre todo disfrutarlo los dos en el escenario y en el fondo creo que si lo disfrutamos nosotros la gente también lo va a disfrutar, ¿no? Y hacer un poco que la gente viva su historia, ¿no? Sí, amamos, nos peleamos en el escenario, amamos en el escenario y sobre todo nos entregamos. Para la gente que quiera venir va a descubrir un espectáculo muy completo y solo con el piano que es un súper íntimo, pero dándolo todo. Los tres en el escenario hacemos un buen equipo. Y sobre todo eso es importante y sobre todo también por señalar, me voy a poner justo en medio de los dos para no cruzar el brazo porque me voy acercando a ti y también a ti, Juan Manuel, como dice tu último trabajo discográfico, ¿no?, 2018, que contaba también con composiciones, por supuesto, tuyas. Rosario. Todas las canciones son compuestas por mí. Es verdad que el siguiente disco también va a estar compuesto por mí y estoy como loca porque la gente lo conozca. Pues, por supuesto, le invitamos a la gente también a que lo conozca y también a Juan Manuel Vera, que también tiene un currículum excelente, también como bailarín, como coreógrafo. Sí, sí, ahí estamos, ahí sí, hay que hacer de todo en esta vida y la verdad es que empecé muy jovencito y ahí seguimos trabajando. Tengo la suerte de trabajar con Rosario, que aparte en cada función me enamoro al empezar y al acabar me acabo desenamorando, pero bueno, después me sigo enamorado en el día a día porque es para enamorarse, porque es un placer poder cantar y tenerla tan cerquita así de mis oídos, de verdad. Pero bueno, como dice el nombre del espectáculo, Inseparables, al final todo acaba en eso, en dos voces inseparables, también con ese primer trabajo discográfico que está pronto de salir a la luz. En nada sale ya el primer disco que se llamará Estás Aquí y bueno, yo creo que es muy personal también y también tengo muchas ganas, ella lo ha escuchado y me siento muy orgulloso del trabajo también, la verdad. Pues orgulloso Rosario también nosotros de teneros aquí. Unas últimas palabras sobre todo para Alcoriza, mañana acaban las fiestas, pero de momento aquí esta tarde, este Inseparables junto a Rosario Moedano. Pues nada, decirle a Alcoriza que estamos encantadísimos de pertenecer a un día importante de vuestras fiestas. Aragón, mil gracias por portaros también con nosotros, por dar cavidad a la música, por apostar por la música y el directo. Muchas gracias, os quiero. Pues muchas gracias también por ese mensaje, Juan Antonio Vera, y también no se olviden también de Fidel Cordero acompañándoles al piano. Tres voces inseparables en un espectáculo inigualable, desde la localidad turonense de Alcoriza. ¡Gracias!